Se está observando y allí hace un gesto como señalando el monitor, el árbitro de cancha No hay punto de contacto con Martín No, es que para mí no es penal, para mí no es penal, se está revisando la jugada El zaguero central del conjunto de River Plate, Brunelli, Salaberry, deja el pie quieto Y es Medi que estaría simulando una supuesta infracción que para mí no existe Totalmente de acuerdo En Mundo Color podés encontrar toda la línea Premium Mundo Color y accesorios para pintar en tu hogar Contactanos a la línea gratuita 0800 7468 Bueno, yo a primera vista tengo que decir que tiene que ser nominado el atacante Marcelo Melli para los premios Oscar Un actor de reparto sencillamente excepcional Porque la simulación fue perfecta, hasta la caída, el movimiento es un gesto para admitir un fallo arbitral Pero acá se está observando en el monitor, todavía no toma la decisión Cristian Ferreira Yo por lo menos a mi vista me resulta que no sería penal Allí está Cristian Ferreira, atención, está cobrando el penal Está cobrando el penal Cristian Ferreira Para mí, repito lo que estaba diciendo, para mí no es penal Faría Totalmente de acuerdo contigo, yo no lo cobro Para mí exagerado, no lo cobro No veo punto de contacto El jugador Melli va directamente al cuerpo del jugador de River El jugador de River tiene el pie apoyado en el piso Y ni siquiera veo contacto abajo, pero bueno Capaz que el contacto que observa Ferreira no es abajo, sino arriba Para mí tampoco sería, pero aquí tiro penal para Liverpool Pie izquierdo, Thiago Vecino, va a entrar corta carrera El de Liverpool, Thiago Vecino de penal Minuto 12 de este primer tiempo del partido A Vecino le importó tres pepinos y fue no fue Él tiró muy bien, la clave en el ángulo inferior izquierdo Del arquero Formento que acompañaba volando a ese sector Pero la pelota fue bien sesgada, bien ubicada Contra el palo y decreta Liverpool por Thiago Vecino de penal La apertura del score, Liverpool uno, River Play cero Y la polémica en el bar se instaló Bueno, y está dedicado a Perdomo El compañero lesionado con rotura de ligamentos Vecino le pegó abajo, es muy duro Para un zurdo cruzarla a la derecha es dificilísima Le pegó muy preciso Vecino La puso contra el palo izquierdo Apreta y asegura la tabla anual Liverpool Pasitos de perimetral Bueno, Turner que vuelva a tomar El elenco de River Play ahora cambiando el ángulo Por punta derecha, Américaña transitando el estadio Viene el Turner Levantaron abierto, saltaron varios golpes de cabeza La toma otra vez River Play por Salaberry Se abrió con Chopité a otro centro Peinó Salaberry Resta media Liverpool cuando quedan reclamando Quedan reclamando una supuesta infracción con la mano Y de contra sale Liverpool Al ataque Matías Ocampo Acelera, no lo pueden parar Se frena ahora, está muy solo Domino Campo solo contra tres ¡Ay! Penal Penal para Liverpool Solo contra tres Ocampo Se tiró el ataque Encabró a los tres hombres Escapó al primero Y el segundo lo baja con infracción Ocampo Penal para Liverpool Faría Bueno, si fue penal fue innecesario Tres contra uno Ocampo no le quedaban fuerzas Ya habían maniobrado demasiado en la jugada Una imprudencia de la defensa de River Que le soluciona el problema A un Liverpool que había atacado con poco Fue una jugada rápida Un contraataque veloz Cuando todo el mundo quedó protestando Una jugada en el área de Liverpool El contraataque termina en un penal Correcto El árbitro Cristian Ferreira Da penal para Liverpool Y la protesta a la cual se refiere Faría Es una supuesta mano En el área del conjunto Liverpool Que propició el contragolpe de Matías Ocampo La infracción sobre Ocampo Se daba por intermedio del jugador Vera Y allí el señor Faría Mi comentarista dice que es afuera Bueno, va a tener que intervenir el VAR El árbitro dejó seguir Penal, Ventancur Tiro El de Liverpool De penal Ventancur De penal Ventancur Pone el segundo tanto Liverpool 2 River Plate 0 Cuánta polémica en el partido El primer penal que tiró Vecino Para mí no había sido Y este Me parecía que debía haber sido revisado Por el VAR Por la situación donde era La infracción Si era afuera o adentro Y además por la situación Que pasaba antes Del penal a favor de Liverpool En el área Negra y azul Poco le importa a Ventancur Que decreta el medio del arco En furibundo remate El segundo gol de tiro penal Para Liverpool 36 minutos Liverpool 2 River Plate 0 El anual Es de la cuchilla Sí señor No hay penales y penalitos Los penales son penales Pero estos Fueron penalitos Innecesario Si fue penal Fue innecesario Tres contra uno Contra un control total De Ocampo De tres jugadores de River Sin embargo Uno provoca un contacto Que Cristian Ferreira No duda El VAR Le avala la decisión Poco le importó a Ventancur La distancia ahora Es inalcanzable River no puede con Liverpool Que es el líder del anual Que es man es Que es man Informa de Y aquí saca River Viene un pelotazo cruzado Largo La corre a buscar Pablo García Dominó Allí busca la pelota Sacarla Mateo Anthony Se escapó Pablo García Insiste Mateo Anthony Le quitó la pelota Finalmente El futboler Aires Levantó un centro largo La corre a buscar Ventancur Rechaza primero Salaberry Complementa la acción El marcador Cristóbal Al ataque Ramiro Cristóbal Prepara un centro Ubicó corto El toque Va por la punta derecha Le van ubicando El pase para Chopitea Chopitea más hacia atrás Ubicó el toque Que va para Vera Vera Con la posición de Cristóbal Se mueve más bien Al centro Tocó para Gervasio Olivera Este volcó por la punta Va en dirección De Pablo García Se entreveró solo Y perdió la pelota La vuelve a rescatar Riverplay Al ataque Gervasio Olivera Dió para García Entró Levantó Olivera Viene El del conjunto Riverplay Acaba de anotar Faustino Varone Preciosa Jugado Olivera Hizo como un sombrerito La toca al medio La empuja Varone Decretando Riverplay El descuento Liverpool 2 Riverplay 1 Achicó distancia Faustino Varone Notable Definición Notable Varone Pero más El jugador Que le hizo La jugada previa Con un sombrerito Espectacular Entró con pelota Y todo River que descuenta Se pone en partido Merecidamente ¡Suscríbete!